20 de abril del noventa Hola Chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba ¿Cuánto tiempo es normal? Pues es que estar aquí solo me ha puesto a recordar dentro de la melancolía y te desea acabar En aquella noche en la cabaña del turmo raíces que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no creo a casi nadie de los de antes y los que han cambiado han cambiado Se lo bueno, ¿tú qué tal? Si los más tarde tienes críos ¿Qué tal te va con el cheser? Espero sea divertido Yo la verdad, como siempre sigo currando lo mismo La música no me cansaron pero me encuentro vacío En aquella noche en la cabaña del turmo la risa es que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no creo a casi nadie de los de antes En aquella noche en la cabaña del turmo En aquella noche en la cabaña del turmo ¡Vamos Piraí! 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 ¡Vamos Palaí! ¡Vamos Palaí! ¡Vamos Pila Prestida! ¡Vamos Piraí! ¡Vamos Piraí! ¡Madre mía! ¡Por favor ocupa el centro! ¡ � vraiment pannedil! ¡Jajaja! La bota, la bota. Enorme. Y este aplauso es tanto para Kira como por supuesto para los grandes. ¡Venga, asmorto siempre con nosotros! Gracias de corazón a todos. A José que ha sido tu coach, tu batería preferida a partir de ahora. Gracias de verdad y que estéis invitados siempre. Esta es vuestra casa. Gracias de corazón. Gracias. Gracias.